Bueno, pues, urrengo taldea, pimpi, ¿eh? ¿Euskera sí casi duzu? Orain. Orain. Urrengo taldea, pimpi, eta bestiada, Toña Casilda. Txalo bero bata horrentzako. A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A Como hicieron nuestros brazos, seis y ocho chulos por descubrir. Pero hay uno y solo uno que sin razón te van a prohibir. Que ya os he dicho que no. Doña Casilla no es una opción, es el balazo de gón. Aquí no cabe negociación. Casca, chuli y chacán. Así que podéis molestar. Que ya os he dicho que no. Nunca entre casas de un millón. A la netiquí de mesa y las tres. ¡Ah, ah, ah! Parranda, burla, lo josa que... Yo que pensaba que con el virus no volveríamos a salir. Pero resulta que sin Podemos y nosotros tenemos que estar aquí. Que ya os he dicho que no. Doña Casilla no es una opción, es el balazo de gón. Aquí no cabe negociación. Casca, chuli y chacán. Así que podéis molestar. Que ya os he dicho que no. Nunca entre casas de un millón. ¡Ah, ah, ah! Ahora que íbamos a cojar. ¡Ah, ah, ah! Con purpurina para brillar. Se dice siempre que aquí en el norte no digan que yo, que yo ni tú. Pero yo me pido, yo me pido que para mojar no que es el sur. Que ya os he dicho que no. Doña Casilla no es una opción, es el balazo de gón. Aquí no cabe negociación. Casca, chuli y chacán. Así que podéis molestar. Que ya os he dicho que no. Nunca entre casas de un millón. Y si tu salta es un millón. Ahora la copa que publicó Anderera se llegó. Ahora con la maestra de un millón. No le quiero ni escuchar. Y ahora nadie voy a marchar. Y aunque esté te aquel lobo. El balazo de gón. Y se acabó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!